El ingeniero Manuel Estrella, quien como ya más temprano dijo el ministro, pues es su compañía, la contratista de esta importante obra en su nueva forma, ya con los cambios que nos había anunciado, el ingeniero de línea Ascensión. Saludos, don Manuel, qué bueno que ha aceptado conversar con nosotros sobre las características técnicas de esta importante obra, que es más que una circunvalación de Vanilla. No, gracias a ustedes. No acepté, fue una orden del ministro. Don Manuel, qué características usted les reconoce a esta obra, usted conocía el diseño original, el proyecto original, varía, considera distribuidores, cajones viales, un importante peaje. ¿Qué características diferentes y cómo usted cree que ha tenido un valor agregado esta nueva concepción de este proyecto ya en sus manos? Bueno, es una obra de 20 kilómetros. Nosotros ya tenemos 14 de los 20 kilómetros imprimados. De esos 14 hemos tirado primera capa de asfalto en 7. O sea que tenemos 7 kilómetros de taller de asfalto. En los otros 6 kilómetros que quedan del 14 al 20 estamos en el proceso de base. La obra tiene 16 puentes entre distribuidores, puentes sobre calles o puentes sobre ríos o cañadas. De esos 16 puentes ya hemos intervenido 13. ...prefabricados paralelamente a los trabajos de aquí, de modo que vendrán y se montarán. Esta carretera ha ido al ritmo que yo creo que todo el mundo ha notado. Sobre todo. Es directamente a los trabajos de aquí hemos concentrado entre todos. Si visitan el campamento, en el campamento tenemos minas totalmente aprobadas por medio ambiente. De esas minas producimos el agregado. Con el agregado producimos el concreto, que tenemos planta de concreto. Tenemos planta de asfalto, tenemos laboratorios de asfalto, porque los controles de calidad son muy estrictos con la supervisión que nos tiene el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que esta es una vía vieja. Si la hubiera sido tal vez la administración del ingeniero del INE, no fuera de dos vías, sino de cuatro. Porque el país, ya no le caben los carros en dos vías, es la realidad. Nada más hay que ir a San Susi un sábado, para que ustedes vean cuántos carros salen de unas barrigas, de unos barcos que vienen todos los sábados. Entonces, pero la administración del ingeniero del INE sí hizo aportes importantes a la vía por los derechos de vía. Ustedes ven que la veja está alejada de las vías. También por los distribuidores de entrada y salida. Esta vía tendrá distribuidores en sus intercambios. La calle del Pueblo será una calle ya local, secundaria. Pero usted ni se va a dar cuenta que usted pasó la intercepción. Porque la carretera va a seguir el trazado, como se ve aquí en ese dibujo, que viene la carretera y dobla hacia la circunvalación. Y usted tiene que desviarse para la antigua carretera. Yo creo que es el gran aporte que ha hecho el ingeniero del INE en su gestión a esta vía. Sí, explica eso. Porque a veces los técnicos dicen, eso es importante, pero la gente no percibe la importancia de esa continuidad. Sí. Yo quisiera saber, ingeniero Estrella, ¿Cuáles han sido los retos principales que se ha encontrado al desarrollar este proyecto? Y sobre todo, saber si se está cumpliendo, si van ejecutando a tiempo el cronograma de ejecución de la obra. Y ahí mismo, entonces, saber para cuándo está proyectado finalizar la obra. Retos no hemos tenido. Los retos han sido los diseños de lo que falta, como los distribuidores, pero ya lo tenemos los dos. O sea, no ha dilatado la obra. No creo que tenemos retos. Reportarse la continuidad y el tiempo, por favor. Bueno, el tiempo es lo que diga el ministro. ¿Para cuándo usted prometió, ministro? Bueno, a diciembre que estemos circulando, por lo menos sin los distribuidores, quizás. Sí, exactamente. No, acabamos seguro de aquí a diciembre toda la vía. Puede que faltan dos o tres puentes. Esa es la realidad. El primer trimestre del año que viene son 16 puentes. Entonces, yo creo, ministro, que la podemos abrir en Navidad. Así es. Aunque tú te bajes para un par de puentes. Y con el peaje funcionando. Ya el peaje se está fabricando también. Con esos chelitos es que pagamos. Porque es importante que esta es una obra que tiene sus fondos ahí. Aquí nada más hay que cubicar y pagar. Así es. Sí, yo creo que eso ha sido importante, ministro, que lo ha ayudado. Usted tiene los chelitos para pagar. Digo, Manuel, me dicen que no va donde no le pagan. No, eso no es verdad. Concurso, donde ve que no le están pagando, no concursa. Don Manuel, la pregunta es importante. Porque se ha aumentado mucho el valor de la obra, del diseño original. Por eso insistíamos en explicar en qué consiste el cambio. Ya el ingeniero del INE explicó algo y quisiéramos oírlo de usted. ¿Por qué hubo que ser necesario relicitar para poder desarrollar? No sé por qué relicitaron, ni nada de eso. Ni conoce el valor original. Yo sé, después que yo entré. No quiero ni saber de ahí para atrás. No quiere ni nada de eso. Yo lo que sí quiero destacar es la confianza. La confianza que nosotros como empresa tenemos en la gestión del ingeniero del INE. Ustedes saben que uno mete en la cabeza. La gente, es muy interesante la parte, digamos, sociológica de las obras de ingeniería. Las obras de ingeniería, yo no sé por qué no le dicen contrato, sino contrata. Le cambian el género al contrato de ingeniería. Siempre es una contrata. Segundo, siempre está preestablecido que están sobrevaluadas, que hay un trampeo. No hay nada más absurdo que eso. Porque las obras de ingeniería son realidades físicas, medibles, cuantificables. Si aquí hay 100 metros de asfalto, eso se viene y se mide. Antes se decía que bajo la tierra se hacía cualquier cosa. Mentira. Ahora hay unos aparatos electro, qué sé yo qué, que le pasan por arriba y te tiran la estratificación de todo lo que hay bajo la tierra. Por eso se ha hablado de las obras siempre. Y cuando las van a medir, a cubicar, sale lo que está ahí. Además hay que poner más de 100 gente de acuerdo para tú haces un trampeo en una obra que sea cuantificable. Entonces lo otro que está es la confianza que tenga el contratista en la gestión. Si no hay confianza en la gestión en el ministerio, pues la obra no avanza. Yo creo que ahora van a salir su dinerito, su publicación y a tiempo. Yo confío mucho en la gestión del ingeniero del INE y en el ministerio y en el gobierno. Fíjense ustedes que esta ha sido una gestión sin escándalo. Cuatro años es una realidad. Más lenta, más rápida, tal vez a veces más lenta, porque es muy transparente. Y esa digitalización del gobierno es una cosa terrible. Hay que sacar un SNIP, hay que tener un contrato, hay que tener una asignación presupuestaria. Y eso a veces dilata un poco más las cosas. Pero uno está muy tranquilo porque todo está previamente aprobado, transparente, etcétera, etcétera. Gracias, ingeniero. Yo creo que usted es una persona indicada para hacerle la siguiente pregunta, una inquietud que yo tengo. Y se la hago a usted porque yo sé que su empresa no solo es a nivel nacional, sino que internacionalmente también realiza intervenciones en otros países en obras como esta. Sobre todo en vías de comunicación. ¿Cómo nos encontramos nosotros, la República Dominicana, en comparación con países de Centroamérica, del Caribe? ¿Cuál es nuestra situación en términos de un país bien comunicado? Bueno, yo creo que si uno va por Centroamérica, para ponerle un ejemplo, uno se siente muy orgulloso de ser dominicano. Porque nosotros tenemos una infraestructura que no tiene ningún país centroamericano. Usted ve a Panamá y ve el skyline de Panamá. Pero eso es Panamá, ciudad Panamá, en el borde costero. Punto final. Después que tú sales de ahí, es un país eminentemente rural. Nosotros no. Nosotros tenemos una red vial de miles de kilómetros. Ya cada vez es menos probable que tú encuentres una carretera mala. Tú viajas por el país entero en carreteras asfaltadas. Pero nosotros tenemos una serie de estructuras, como túneles, como metro, como monoriel, como teleférico, como elevados, que no hay en ninguno de los otros países, digamos, del área de nosotros. Nosotros, por ejemplo, estamos en 10 países. Entre ellas tiene trabajo en 10 países. Nosotros estamos, por ejemplo, en Costa Rica, que es un país muy procedimental. Hicimos la obra más cara que se ha hecho en Costa Rica, que son 400 millones. Obra más cara en la historia de Costa Rica es la circunvalación de San José. La ganamos nosotros en consorcio con otra empresa costarricense. ¿Y por qué nos vi... ¿Por qué estamos ahí? Porque nos vinieron a buscar, porque teníamos la experiencia de los elevados de la capital. Ahora estamos en Panamá, licitando en el metro. ¿Por qué? Por la experiencia que tenemos en el metro de aquí. Entonces, la ingeniería dominicana ya es exportable a los países del área. ¿Entiendes? Entonces, las obras se han vuelto en el tiempo, al hacerse grandes, se tienen que hacer muy financieras. Entonces, ya las empresas de ingeniería tenemos que tener un departamento financiero profesional. Porque en Panamá, por ejemplo, donde nosotros estamos haciendo la carretera, ¿cómo es que se llama? Intercontinental, interoceánica, una cosa así. ¿Cómo es? Sí, pero tiene el nombre intercontinental o interoceánica, no me recuerdo. Pero tú tienes que llevar la obra de ingeniería, tú tienes que llevar el diseño. Tienes que hacer la propuesta de construcción y tienes que llevar la solución financiera con un banco. Entonces, tú te tienes que asociar con el banco y llevar la... Interamericana. Interamericana, correcto. Tienes que llevar la solución financiera. Entonces, las empresas de ingeniería tenemos una carga grande del aspecto financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!